información en vivo desde los exteriores de la Dinoes, lugar donde se encuentra Pedro Castillo. Y es que a tan solo dos días de que cumpla la detención preliminar, hay un grupo de seguidores de alrededor de 50 a 60 personas concentrándose en esta sede policial desde horas de la mañana. Ellos, Castiusca, llevan en mano megáfonos y carteles donde se puede leer cierre del Congreso y libertad para Pedro Castillo. Incluso hemos podido registrar que han realizado una oración para que el exmandatario pueda obtener su libertad. También se han visto colchones y mantas en la verma, puesto que la mayoría viene pernotando en este punto desde la detención del expresidente de la República. Aquí, Castiusca, en la puerta principal, el panorama es tranquilo. No se ha generado alboroto alguno a comparación de días atrás donde se ha visto agresión verbal a los medios de comunicación, así como a los efectivos policiales. Hay que precisar que también a horas de la tarde, alrededor del mediodía, acudieron los abogados Ronald Atencio y Raúl Nobrecilla, en la cual el letrado Atencio indicó que Pedro Castillo lo nombró como su abogado oficial. Y entonces, Castiusca, ese es el panorama a estas horas de las verdes, una manifestación calmada tan solo con arengas de los simpatizantes del exmandatario Pedro Castillo. Información en vivo para los 95.5 en Lima. Exitosa la voz de los que no tienen voz.